Lo estoy jugando muy mal, eh, yo, chavales. Lo siento, eh. Que hace mucho tiempo que no juego. Igual hace como, eso, dos o tres meses que no juego igual, eh. Wow, yo creo que más, eh. Sí, puede ser, sí. Yo tengo más de dos meses que no juego a LoL. Imagínate tú. Ya, ya. No tendré más, seguramente. Sí, sí, sí. No está el mid, eh. Está bajo el mid. ¿Este año jugó LoL? Sí, este año sí, este año sí. Es que tengo que farmear como un loco, eh. Ah, es verdad, sí, con Isagüela sí jugaba. Es verdad, es verdad, no me acordaba. Entro, Nefa, entra, Nefa, entra, Nefa. ¿Con quién jugaste LoL? Con la Isa. ¿Cómo es posible este acontecimiento? Aconte- acontecimiento, acontecimiento. Ah, os jugué. Me acabo de tiltiamazo, eh. Mejor ni hablo. ¿Pero qué te pasa, bro, eh? No hago dolor con muchas personas. ¿Ah? Aló, pues. ¿Qué te pasa, bro? Ha ganado un montón de este, eh, tío, en verdad. Un montón de poder, eh. Sí, sí, tú cambia el tema. ¿Por qué cambia el tema de qué? Estás estúpido. Envidioso. Celoso. De verga. Tú vas a ver lo que le pasa. Sí, sí, tú vas a ver lo que le pasa. Tú vas a ver lo que te va a pasar. Ey, 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 ey. Me acabo de enterar de eso, amigo. Me dio hasta rabia, me dio. Pero ¿qué le… Bro, ¿qué le pasa a este pavo, tío? Yo creo que tengo que rogarte para que te instales el LoL y viene alguien a disfrutar de mi juego. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Si siempre que juegas al LoL o al control, lo que sea, juego contigo. Eh… Sí, bro. Hubo un momento en el que no querías jugar al LoL. Y tú lo desinstalaste y yo te volvía. No me lo desinstalé. Qué mentiroso eres. Hace mucho eso, Laxul. Pues yo nunca olvido. Nunca olvido. Pues olvídate de las cositas. Sí.